hola en este episodio vamos a ver cómo hacer rastreo de todos los conductores de los mensajeros en tiempo real seguramente si ya creaste una aplicación de uber o de uber it o si estás por crearla una de las funcionalidades que quisieras tener en tu aplicación es poder ver desde la aplicación de administrador donde se encuentran todos los conductores que estén haciendo pues trabajando en ese momento o donde se encuentran todos los que estén repartiendo para tenerlos visualizados en un mapa por lo que en este vídeo vamos a ver cómo poder hacer ese rastreo en tiempo real de todos los conductores mediante la aplicación de administrador y agregando las funciones que hacen posible este rastreo en tiempo real comenzamos este rastreo lo vamos a hacer en la aplicación de el administrador aunque bueno lo podrías hacer en cualquier aplicación aunque realmente bueno aquí es donde hace un poco más de sentido voy a bueno agregué previamente esta página en la cual voy a agregar un mapa este mapa va a traer el 100% por el 100% para que lo puede estar visualizando yo desde mi aplicación de administrador para verlo así ¿no? este mapa lo puedo centrar de una forma manual en las coordenadas en las que pues tendría como el centro de mi operación y de ahí bueno ya podría ponerle algún zoom predeterminado de acuerdo al área que quisiera abarcar claro este es como el predeterminado pero bueno también siempre puedes estar moviendo el mapa siempre que quieras lo que vamos a hacer es leer todos los conductores que se encuentran en el área para eso vamos a agregar un evento on load en la página y vamos a ocupar la función de query fire geolocation esta función nos va a permitir obtener de hecho esta misma función la ocupamos por ejemplo para poder localizar a los conductores que se encuentran dentro de cierta área y notificarles que hay un nuevo pedido que hay una nueva orden que hay un nuevo viaje en esta ocasión vamos a ocupar esa misma función pero para poder obtener todos los que se encuentran en el área normalmente aquí le pondrías una latitud y una longitud puede ser el centro de tu ciudad yo voy a ocupar las mismas que tengo en el mapa no tienen que ser las mismas podrías obtener pues cualquier latitud y cualquier longitud que sean de tu ciudad eso pues lo puedes sacar de un google maps aquí lo importante es ponerle un radio lo suficientemente grande que abarque que bueno que te asegures que abarque todo el área para que todos los conductores aparezcan normalmente este radio pues lo ponemos limitado tal vez como a un kilómetro suficiente para que pues se les notifique a los que van a a los que van a estar en esta área aquí seleccionarías el grupo yo en este caso no tengo grupos pero si tuvieras un grupo de repartidores o si tuvieras varios grupos tuvieras que hacer esta función varias veces por cada grupo que tuvieras de rastreo los grupos de rastreo son opcionales pero si seleccionas algún grupo de rastreo por ejemplo repartidores o si seleccionas por ejemplo los que tengan bicicleta los que tengan auto los que tengan moto los podrías tener por grupos y eso te ayuda a hacer una división entre pues a las personas a las que se les va a notificar de acuerdo al pedido pero bueno en este caso no tengo ningún grupo entonces no seleccione uno si tú tienes algún grupo lo puedes seleccionar y lo que vamos a hacer es que cada vez que cada vez que una nueva que un nuevo conductor entre en la ubicación vamos a colocar un marcador en el mapa para esto vamos a ocupar el query fire geolocation vamos a modificar el mapa y vamos a colocarlo con markers a ese marcador vamos a ponerle un nombre ese nombre va a ser el mismo identificador de el marcador que normalmente es el aire de el conductor en este caso siempre es que location bueno para poner el nombre al marcador entonces con eso ya vamos a poder ver en el mapa cuando cargamos la página el marcador de los conductores que se encuentren activos en el área en este caso pues yo tengo uno yo soy yo ya lo tengo cuando le dé clic estaré viendo este código que justamente es el código de mi unidad bueno de mi usuario si entro aquí a cloud geofire puedo ver que aquí yo tengo este conductor ahora normalmente quisieras ponerle algún nombre a ese marcador o quizás algún otro dato que quisieras tener en ese conductor para eso vas a ocupar esta función de extra data como yo aquí tengo algo de información pero cómo haces que esa información llegue ahí bueno eso se hace desde la aplicación de el conductor del driver en donde tengas la conexión cuando haces el inicio de la geolocalización en segundo plano yo aquí lo tengo con una función adicional de guardar ubicación pero bueno vamos a vamos a ver cómo funciona antes de llegar como a esta función normalmente para hacer la geolocalización tú debes de tener un start geolocation tracking que este es el que inicia la geolocalización en segundo plano y cada vez que la cada vez que cambie la geolocalización debes de tener aquí una función de set fire geolocation aquí puedes seleccionar el grupo el key location normalmente ocupamos el user id y en latitude ocupamos la latitude que nos arroja el el query fire geolocation y en longitude ocupamos la longitude ok así es como lo hacemos normalmente qué pasa cuando lo hacemos de esta forma si yo me voy a mi aplicación de el driver e inicio sesión en esa aplicación aquí le voy a dar en activar o conectarme y cuando me cuando me conecto ah bueno lo que pasa es que aquí no estoy no estoy apagando el loader debería de apagar este loader aquí lo voy a apagar se quedó ahí cargando vamos a verlo me voy a desconectar ahí está entonces cuando haces eso tú aquí vas a poder ver al conductor y no tengo nada en extra data en extra data puedes enviar cualquier cosa por ejemplo puedes enviar el nombre del conductor y si yo envío el nombre cuando yo hago una conexión aquí puedo ver puedo ver que ahora tengo el nombre del conductor pero puede ser que quieras más datos del usuario puede ser que quieras todos los datos del usuario si quisieras todos los datos del usuario pues podrías bueno dices bueno solamente puedo meter alguno pero para eso podrías por ejemplo debo podrías leerlo de la base de datos o podrías leer un id de ese usuario o podrías podrías hacerlo de múltiples formas una de esas es la función de get data from other user esta función sirve para obtener data de tu usuario o de cualquier otro usuario de esta aplicación de hecho bueno de hecho pues eso te puede ayudar a obtener cualquier dato o también para obtener todos los usuarios de otra aplicación entonces en este caso voy a voy a obtener toda la información de mi usuario y una vez que lea la información de mi usuario aquí adentro voy a agregar esa misma función que ya tenía pero en data le voy a enviar toda la información que obtuve de mi usuario bueno que este sirve para obtener la información de otro usuario o de tu propio usuario aquí pues ya le envié un objeto más grande si eso lo vemos era algo similar a lo que tenía si aquí lo activo y me conecto puedes ver que ahora tenemos más información aquí tenemos de hecho mucha información disponible del usuario como el modelo las placas el status el email mi fotografía incluso tenemos mucha información disponible de dónde vino esa información o si tú hiciste esto y dices bueno a mí no me aparece esa información pues bueno solamente hay que verificar que en el momento en el que haces el registro del usuario en este caso yo lo hago aquí después de que se registre el usuario cargas su fotografía cargas la otra imagen guardas en la base de datos que esto es algo que bueno normalmente se hace como en en las solicitudes guardas toda la información y entonces aquí ya bueno se hace un set user custom data y se va guardando la información del usuario por ejemplo aquí guardé el estatus inactivo aquí actualicé su fotografía aquí actualicé por ejemplo su modelo después actualicé aquí sus placas entonces fui guardando con la función de set user custom data toda esta información que necesitaba del usuario esa es una forma de hacerlo otra segunda forma de hacerlo también es por ejemplo de la base de datos en vez de hacer un set user custom data voy a sacar esta función aquí otra opción que podemos hacer es que por ejemplo yo tengo el usuario en la base de datos en solicitudes entonces de solicitudes puedo leer la información la información de mi usuario aquí leo la información y también podría enviar toda esa información aquí voy a meter esto una vez que obtengo la información del usuario es decir después de leer la información del usuario y en este caso le envío toda esa información que obtuve completo no necesito ponerle ningún detalle le envío toda la información esa es otra forma y así cuando recargo y me conecto ah bueno ahí se quedó cargando igual necesito apagarlo lo voy a apagar por aquí apagar ese loader si tú no apagas el loader no se apaga entonces ahí me voy a conectar ahí estoy conectado conectado y una vez conectado aquí puedo ver como ahora tengo toda la información de de el conductor de hecho aquí por ejemplo este creo que está mal porque en cumpleaños se está guardando la palabra driver information es que se dice texto fecha cumple bueno esto debe de ser ahí un problema ahí del de cuando se hace el registro toda esa información se registra aquí de hecho si aquí lo está tomando mal aquí debería de haberlo leído de ahí para la fecha de cumpleaños pero bueno ese es como en el proceso esa data la podrías leer de la base de datos o esa data la podrías leer de de información del usuario de las dos opciones que vimos ahora algo especial sucede por ejemplo cuando estamos haciendo un rastreo y hay varios estatus del teléfono puede suceder que esté en primer plano digamos la aplicación en la cual tiene todo el recurso disponible los recursos del teléfono o puede ser que la tengas en segundo plano o incluso cerrada en cualquiera de los casos esta función va a seguir rastreando al conductor pero cuando esta está en segundo plano inactiva porque ya no tiene recursos o se encuentra como se llama o el usuario la cerró por alguna razón para que tú puedas seguir rastreando el conductor no tienes que hacer otra cosa el problema es que mientras esté cerrada mientras la aplicación esté no esté activa en el primer plano el sistema deja que siga rastreando la ubicación del conductor pero le da muy poquito tiempo le da milisegundos para poder ejecutar las cosas entonces por ejemplo cuando haces esto que lees de la base de datos después te esperas y después guardas esa información eso es algo que toma tiempo y entonces si está en primer plano como lo estamos haciendo ahora no debes de tener ningún problema pero el problema es si la aplicación no está en primer plano puede ser que dejes de recibir la actualización de la ubicación del usuario ¿cómo solucionas esto? esto bueno primero bueno, también podrías bueno, podrías hacer también otra cosa que es para no estar enviando para no hacer estos gets y estar enviando y estar haciendo las consultas tan constantes para enviar esta parte de data podrías hacerlo eso en otra parte digamos, o sea un proceso previo pero, tal vez una de las mejores opciones es ejecutar todo en un app process por ejemplo, aquí voy a agregar un app process que se va a llamar actualizar ubicación y en este app process lo que podemos hacer es que le vamos a enviar el id del usuario le vamos a enviar la latitud y le vamos a enviar la longitud ok y vamos a correr este proceso que estamos haciendo aquí pero lo vamos a hacer acá entonces aquí es donde vamos a leer pero en vez de leer del current user id vamos a leer del id del usuario y cuando hacemos el set fire geolocation le ocupamos lo que leímos de la base de datos eso queda igual aquí en vez del current user id ocupamos el id del usuario y aquí en vez de esto ocupamos la latitud y ocupamos la longitud que viene de las variables ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? bueno, esto lo pondríamos aquí y mandaríamos llamar esta función de actualizar ubicación lo único que hicimos bueno, aquí le vamos a poner el user id aquí le vamos a poner la latitud y aquí le vamos a poner la longitud que es lo que hicimos de diferente básicamente esto que hacíamos aquí y ahora lo hacemos acá entonces bueno, si sigue siendo igual ¿cuál es la diferencia? bueno, la diferencia está cuando activas este onCloud al activar este onCloud lo que está haciendo es que en vez de hacer este get de la base de datos en el teléfono y hacer este set para actualizar la ubicación en el teléfono ahora lo va a hacer en el servidor ¿cuál es la ventaja? que va a necesitar menos tiempo para poderlo ejecutar cada vez que se mueva va a mandar llamar a esta función le va a mandar los datos al servidor y acto seguido pues tal vez o sea, el sistema le da no sé 100 milisegundos una décima de segundo para que ejecute pero pues con esto lo que va a hacer es que después de obtener la ubicación simplemente va a enviar aquí está mi usuario aquí está mi latitud aquí está mi longitud se lo envía al servidor en eso el sistema va a decir se te acabó el tiempo va a matar el proceso pero ya no va a importar porque toda esa información ya llegó al servidor el servidor va a leer de la base de datos va a guardarla incluso le puede contestar le puede contestar un proceso de éxito y regresarle la información aunque seguramente ya nunca nos escuche si la aplicación está en primer plano sí si la aplicación está en segundo plano posiblemente ya nunca te llegue a escuchar porque cuando respondas ya va a estar muerta la aplicación pero eso va a suceder cada vez cuando vuelva a ver alcanza a dar como esta alerta antes de que el sistema la mate entonces por eso es buena idea hacerlo en una process y en una process que ejecute a un cloud bueno, esto es como un tip en general para hacer que funcione mejor de todas maneras cuando se conecta el usuario y aquí si me conecto el funcionamiento es exactamente el mismo y yo aquí sigo teniendo toda la información del cliente ahora vemos que ya tengo el correo ya tengo el cumpleaños ya tengo su fotografía incluso tengo por aquí las placas tengo el nombre y tengo la marca y modelo entonces tengo toda esa información ahora volviendo a lo que estábamos viendo acá yo ya tengo este marcador y este es su identificador del marcador que es el mismo ID del usuario con eso evito que no se duplique ahora ¿cómo hago que se muestre ahí el nombre del usuario? primero aquí voy a tener que voy a tener que hacer un concat en este concat voy a concatenar el key location que es precisamente el ID del usuario no nada más que una vez que ya se subió se llama bueno lo tenemos como key location punto y vamos a modificar ese el letrero que es viene como title entonces es key location bueno geofire key location punto sin espacios title y vamos a hacer otro modify control aquí abajo en el que vamos a vamos a modificar con lo que leamos del key location ahora ya podemos leer dentro de data punto y podemos leer todos estos campos que tenemos de este lado que guardamos que venían de la base de datos por ejemplo nombre entonces podríamos poner data punto nombre al mapa a los marcadores pero aquí vamos a poner el resultado de este concat es decir aquí pusimos la ubicación y después aquí vamos a modificar el label si esto lo vemos bueno voy a dejar conectado ahí al conductor para poderlo ver en la aplicación de el administrador ahora cuando lo selecciono ya veo el nombre de el conductor ya lo puedo ver ahí ahora incluso podría haber más cosas podría haber como su su marca su modelo y su teléfono no tal vez la marca el modelo y las placas que me interesaría verlo entonces puedo puedo hacer algo similar que lo que dice aquí pero en vez de modificar ahora el title voy a modificar la description y voy a volver a ocupar esta función de aquí ah bueno antes de ocuparla aquí voy a aquí para modificar la description y después tengo que hacer como este arreglo entre de lo que viene del query location data punto que como lo teníamos guardado aquí como marca y modelo entonces data punto marca y modelo estos van con punto y este es como como lo guardaste ahí en la base de datos le puedo poner un espacio guión espacio eso pues para que se vea como un poquito más estético y aquí le puedo poner por ejemplo placas igual o sea lo que leí de aquí del query location data punto placas porque ahora estoy leyendo aquí estoy leyendo esta información esta que yo guarde aquí toda esta información todo esto está dentro de extra data de mi conductor y ahora sí finalmente voy a hacer otro modify control control con toda esta información que uní aquí en este concat al mapa a marcadores pero lo que voy a modificar es la descripción aquí le voy a poner descripción no es un nada más es un comentario pero realmente bueno lo que importa es que tengo aquí la key location punto description este tiene que estar así description en inglés description lo mismo que aquí arriba habíamos puesto title es aquí estamos modificando key location punto title y aquí abajo es key location punto description eso lo vamos a poner aquí ajá bueno ahí lo puse con doble c no importa este no es importante pero bueno lo voy a poner ahí description entonces con esas dos cosas si ahora recargamos lo que vamos a ver va a ser el nombre la marca modelo y las placas entonces bueno ya podemos ver a el conductor o los conductores que yo tenga en ese momento rastreado pueden ser varios este también otra cosa que podemos hacer para pues aquí aquí yo digo estoy viendo uno porque tengo uno conectado pero si hay 100 se van a mostrar 100 si hay 1000 se van a mostrar 1000 sin ningún problema y otra cosa que pudiera hacer es que quizás quisieras que cuando le dieras click al conductor quizás quisieras marcarle no como una función adicional entonces también en el mapa tenemos un evento de un market preset cada vez que presionas el marcador te va a mandar información lo podemos ver aquí con event outputs hacerlo simplemente como un alert para ver que nos envía y cuando lo presionó vemos como nos envía aquí mucha información del marcador pero digamos aquí lo importante es que está dentro de marker y dentro de marker tienes data dentro de marker tienes data y tienes toda la información incluyendo por ahí debería estar el teléfono vamos a ver teléfono entonces qué podemos hacer con esa información podemos por ejemplo mandar a que haga una llamada make a call y aquí vamos a ponerle la información del marker aquí siempre es marker porque estamos ocupando la información del marcador punto data porque estamos ocupando la información que está dentro de data teléfono porque teléfono lo llamamos cuando se guardó en la base de datos entonces con eso ahora tenemos vamos a volver a recargar con eso ahora tenemos el marcador y cuando lo apretamos pues ya me manda aparte de mostrarme la información que vimos allá cuando lo oprimo me manda para hacer la llamada a este conductor y de esa forma pues puedes tener a los conductores en el mapa puedes estarlos viendo y puedes y puedes ocupar información de ellos puedes agregar información adicional que te pueda servir para para poderlos pues estar viendo esta información pues la la obtiene y cada vez que una ubicación entra en el área si eso lo pones aquí en key location move aquí estamos mandándolo llamar o sea todo es el proceso es el mismo si lo pones nada más cada vez que las locaciones entren entonces solamente cuando abras la página va a cargar una vez y no se van a estar moviendo si eso lo pones en key location move cada vez que se muevan vas a estar viendo como se actualiza nada más que tener en cuenta que si el volumen de ubicaciones son pues son bastantes entonces pues bueno dependiendo del teléfono en el que lo estés viendo puede ser un poquito tardado pero los procesos son iguales nada más la diferencia es si lo pones en key location move cada vez que se muevan lo vas a ver y si lo pones en key location enter pues ya está ahora también podrías poner todo esto aquí como yo lo puse en key location move key location enter y solamente poner en key location move poner este solito de esta forma pues los vas a ver al inicio y pues vas a ver cómo se mueven va a ser un poquito menos pesado porque no va a ser no va a ser necesario que esté actualizando toda la información pero bueno si vas a poder ver cómo se están moviendo las unidades por el momento de hecho bueno en la actualización que ya va a salir pronto el próximo lunes 12 ya se van a arreglar como algunos detalles que había aquí al respecto que sí claro si pones si solamente pones el title y la descripción funciona aquí podrías hacer lo mismo con image pero si cambias la imagen del marcador al mismo tiempo que quieres poner el title y la descripción te va a tomar o la imagen o te va a tomar el title y la descripción esas son de las cosas que ya se han trabajado para ajustar pero bueno por el momento puedes ver todas las unidades con el marcador default y con el y con el nombre y con la descripción de cada uno de estos marcadores este mapa pues bueno ya está completo idealmente pues lo podríamos poner por ejemplo aquí en el en el en la barra lateral esta no sé por qué estaba en inglés pero algo como track drivers y vamos a ponerle el de location mark mark marker ah no estoy en material location voy a poner este y este es track drivers lo cuando le den click lo voy a mandar a la ventana de mapa y ya para que tenga yo aquí este mapita ah bueno importante también cuando haces esta este menú lateral siempre que haces una acción tienes que acordarte de cerrar el side menu para que se vea más natural no y aquí cuando le den back va a regresar a la ventana anterior de hecho en esta pantalla no ocuparía el left navigation y bueno esto ya se vería más o menos bueno esto debería yo entrar a mi home screen donde tengo todos mis conductores podría entrar aquí a track drivers y aquí voy a poder estar rastreando todos los conductores que yo tenga disponibles en mi aplicación y bueno sería todo muchas gracias por haberlo visto coméntenos en la comunidad de AppHype nos pueden comentar pues cómo les va con esta integración cómo les va con el traqueo de las unidades si hay cualquier duda pues igual siempre estamos ahí para poderles ayudar gracias y hasta pronto y y y y y y y